Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que es todo, que nada no hay, no creo eso, chiquitita, y a mí te olvidarás, pero de las 30 nunca jamás. ¡Hit! ¡Hit! ¡Let's go! Hoy me abre la mano por venir, a ver qué, no quiere que vuelva por aquí, jamás. Dice que en tu cuerpo no te acuerdas, que nada es cierto, que nada es cierto, que nada es cierto, que nada es cierto, que nada es cierto. Y esta más asusta que va a querer, que el mejor, pero nunca jamás me lo podrá, no ganar, mientras tú me quieras, que estaré presente, déjame tu casa para la vida. A mí no me asusta ni poder más allá, que sólo es una mejor allá. ¡Oh, que nada es cierto! A ver, esos cotitos ahí. ¡Y a ver, esos cotitos ahí! ¡Y a ver, esos cotitos ahí! ¡Mira! ¡Que dices, fíjese, esta dejas! ¡Mira, está, bee! ¡Mira. Me voy a... mejor me pega ahí. ¡Fíjate! 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 No se leí, pero ahí. A ver, ¿quién es un chico muy fuerte? ¡Viva la unidad educativa! ¡Más fuerte! ¡Viva la unidad educativa! ¡Otra vez! ¡Vamos, güey! ¡Vean, qué lindo! ¡Cómo bailan! ¡Pero las calles no suenan! ¡Viva la unidad educativa! ¡Pero las calles, ¡Viva la unidad educativa! ¡Viva la unidad educativa! ¡Gracias! 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 ¡Mare de Dios!